Bueno, como muchos de ustedes me lo han estado pidiendo, y también gracias a esta encuesta de aquí, es que en el día de hoy, les traigo esta gran guía de cómo no evitar a los personajes de Wanoicad mis bolas fanmate 78. Sin más rodeos, comencemos. En fin, como ya es costumbre en esta sección, empezaremos con Oscar el niño pendejo. Este boludo estará en la luna, escuchando unos tremendos temazos en su altavoz que se la robó al vecino. Para hacer que se mantenga quieto, tendrás que cambiar de música cada vez que se aburra. Pero si por accidente se te escapa, Oscar aparecerá en tu oficina, si esto te sucede, pues muy fácil, solo tendrás que tirarle la foto de una medusa, y listo, Oscar se irá rápidamente. Al igual que su compañero mis bolas, Oscar ha cometido varios crímenes que incluso casi lo llevan hasta la pena de muerte, como por ejemplo, traficar objetos sumamente ilegales, como jabones, colchones, bicicletas, escaleras, cucharas, y muchas más cosas que son super ilegales. Cuando lo llevaron a la corte y lo acusaron de sus crímenes, Oscar respondió diciendo que era joda y que no volverá a ocurrir, por lo que el juez no tuvo de otra que dejarlo libre. Sin embargo, Oscar no aprendió nada y siguió cometiendo maldades, y en pocos meses, Oscar se volvió la persona más buscada de toda Rusia por robar 5.000 botellas de vodka en todos los lugares del país. Por esta y otras razones, Oscar decidió irse a la luna, pero aún tiene miedo de que la medusa o los rusos lo encuentren en ese lugar. Cuando Oscar está aburrido, él siempre da una vuelta entera a la luna caminando. Cuenta la leyenda que Oscar aún sigue caminando para intentar dar una vuelta completa a la luna. Por cierto, cuando Oscar esté disfrutando de la música, ni se te ocurra quitar la música del altavoz y en cambio poner música para cagar, solo te diré eso. Luego tenemos al castor. Él se asomará por una de las tres puertas. Si lo llegas a ver, tendrás que ir a la cámara 90 y soltar un papel higiénico hasta que el castor se vaya. La razón del por qué el castor acabó así, es porque cuando estaba en su yate en Bolivia junto con su amigo el búho, un asteroide impactó justamente en donde estaban ellos, causando una gran explosión, pero por suerte ambos salieron ilesos de esa explosión. Aunque el castor terminó siendo atacado por un tiburón paraguayo, y por eso el castor acabó así. Su comida preferida son los churros, aunque por alguna razón le gusta mezclar los churros con Nesquik. Muchas personas dicen que el verdadero nombre del castor es Paco, sin embargo, nada está confirmado. Aunque para mí el castor tiene cara de Jeremías. Luego tenemos al búho. Este Aweonau vendrá a por ti luego de terminar de comerse sus macarrones. Por lo que tendrás que ir a su habitación y pulsar el botón de macarrones infinitos, y listo, el búho se quedará ahí por toda la noche. Aunque probablemente lo vayas a engordar de tanto comer macarrones. En este mismo juego se nos revela que el búho fue un piloto de avión. En 2001. En los años 60, cuando el búho era joven, consiguió su primer trabajo como espía soviético, luego se fue a Estados Unidos para ver que andaban haciendo los gringos, pero pocos meses después lo descubrieron. El búho intentó escapar del país, pero las autoridades estadounidenses rápidamente lo arrestaron. Estuvo casi 5 años en la cárcel, pero logró romper las rejas de la ventana y escapar volando. Después de eso no se supo nada del búho durante décadas, hasta que lo volvimos a ver en One Night at Flutis 2. Hoy en día, de las pocas cosas que se sabe sobre el búho, se sabe que le tiene fobia a los zapatos y también se sabe que tiene una asombrosa habilidad de comunicarse con las jirafas. Luego tenemos a este mamón hijo de su púho. Él estará yendo por los pasillos, hasta llegar a una de las puertas de la oficina. A diferencia de los otros pelotudos, él no se asomará, sino que se verán uno de sus ojos, indicando que Grunkfuss está ahí. Para hacer que nos deje de romper los huevos, tendremos que... ...hasta que se marche. Algo que a Grunkfuss siempre lo ha mantenido frustrado durante toda su vida, es que cada vez que ve una caja de estas galletas siempre termina encontrando púhos hilos de coser, por lo que uno de sus mayores sueños es algún día encontrar una caja que realmente tenga galletas. Algo que muy pocos saben, es que Grunkfuss tiene un perro, aquí les daré una imagen de su perro. Bastante hermoso ¿verdad? Por cierto, su nombre se llama Alejandro, y Grunkfuss los haga a pasear como 7 veces al año. Y por último, tenemos al conche su madre de Redman. Este palo con patas estará en su habitación, hasta llegar a tu oficina. Para evadirlo tendrás dos opciones. La primera opción será preparar una carnita de barbacoa y luego comerse la carnita en frente de Redman. Redman en ese momento te preguntará que si le puedes dar un poco de esa carnita. Si le dices que sí, te robará toda la carne, y si le dices que no, te la robará igualmente y de paso te matará. Y la segunda opción para evadirlo habrá que primero dejarlo inconsciente con cualquier cosa, ya sea tirándole una silla, un camión, o un avión, y luego de que lo dejemos inconsciente, lo meteremos en una caja, lo mandamos a Corea del Norte, y listo, problema resuelto. Redman trabajó en el local de Mis Bolas durante muchísimos años, sin embargo, gracias a las cinemáticas secretas más secretosas de este secretoso juego, nos revelan que Redman decidió renunciar, y ahora Redman trabaja en un parque de diversiones en donde es fabricante de freidoras. Por alguna extraña razón razonablemente razonable, en sus tiempos libres, Redman se la pasa a todo el día cocinando sopas con arroz tostado. Y su videojuego favorito es Araña Cuerda Héroe Hombre Miami Tornillo Pueblo. Y bueno, hasta aquí dejaremos la primera parte de cómo no evitar a estos boluditos. Y por cierto, feliz décimo aniversario Five Nights at Freddy's, joder, ya han pasado diez malditos años desde que se estrenó el juego en 2014, Dios santo como pasa el tiempo chaval. Pero bueno, muchas gracias por llegar al final de este video, perdón por tardar tanto en hacer este video de verdad, denle like y sobre todo suscríbanse si les ha gustado, y nos veremos en el siguiente video que llegará en 94 años. Adiós.